Está en tu radio, móvil en el aire. Revolucionando porque no es un beneficio que tenemos los estudiantes de hoy, sino que es un arduo trabajo que tenemos que realizar para estar también para nuestra posterioridad, digamos, este gran desafío que hoy se transformó en un proyecto concreto. Tenemos varias buenas noticias. Yo siempre digo, a mí me tocaba las buenas noticias para las manos de esta noche. Gracias. Y por eso estamos con el rector, Geronimo Enchil, y mucha gente de la comunidad educativa de Lanzado, que después van a conocer. Y la primera noticia, bueno, justamente es que ya está abierta la inscripción para el año que viene. Ahora Geronimo les va a contar de qué se trata la oferta académica para el próximo año, porque cada año que va pasando se van ampliando, por suerte, las ofertas académicas. Y por otro lado también tenemos obras nuevas de ampliación que buscan que ustedes tengan el mejor, la mayor comodidad posible para llevar adelante una carrera universitaria. Y también para los chicos que inician el CBC. Ustedes saben que el centro universitario es municipal, o sea, se hizo con el esfuerzo del municipio de Obradero. Y por otro lado tenemos una universidad nacional que es la UNSADA, que ya tiene su edificio de rectorado propio desde el año pasado. Y a partir del año que viene, o sea, ya se está, la verdad que fui, antes de ayer, Geronimo, a ver el lugar y me emociono dar las primeras paladas de la boca, del movimiento del suelo, porque también está realizando la universidad una inversión propia, de un edificio propio, que justamente tiende a esto que estamos buscando de generar a Obradero como un polo universitario regional. Y eso se da cuando tenemos la vocación, la convicción, las mejores intenciones, pero además cuando tenemos la inversión necesaria para que eso se pueda llevar adelante. Así que creo que son todas buenas noticias que hacen que tengamos mayores oportunidades. Aprovecho que están tantos jóvenes presentes para decirles que el 3 de octubre vamos a hacer la Expo Joven, como hicimos el año pasado. Es un proyecto nuevo, un programa nuevo que tenemos desde el año pasado, donde también vamos a reforzar para todas las escuelas de Varadero, para todos los jóvenes, aunque no estén cursando, la oferta tanto académica como laboral de la zona y distintas actividades que tienen que ver con la juventud. Vamos a alargar también lo que se llama Tarjeta Joven, con promociones para todos los chicos de Varadero no tan grandes. A ver si lo hicimos todos. Vamos a ponerle un biteradero. Bueno, los dejo con el serónimo que les va a contar un plato de qué se trata la oferta educativa del año que viene y cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria. Les agradezco a todos que hayan venido. Les sigo diciendo, como siempre y como le digo a mis hijos, que hay dos cosas básicas que si logramos que la juventud entienda, podemos tener una ciudad y un país mucho mejor. Bueno, estudiar, la primera, sabemos que estamos en un mundo totalmente distinto del que conocíamos cuando nosotros éramos jóvenes. El 80% de los puestos de trabajo que se van a buscar dentro de 10 años hoy no están, no son conocidos. Y esto implica que cada uno tenga la actitud de emprendedurismo y de búsqueda del conocimiento necesaria para crear. Incluso pueden ser creadores de esos nuevos puestos de trabajo, generadores de cosas nuevas. Saben que Varadero ha tenido un paso importante en todo lo que es las nuevas tecnologías, a partir de la creación del club social de innovación que se brinda en Plaza Colón, del punto digital en el centro de Néstor Kirchner, en el barrio de la estación, y de la gestión junto con la dirección general de escuelas de nuevas tecnologías para colegios, robótica, impresiones 3D, que están llegando ahora a fin de año. Así que bueno, el desafío es de ustedes. La verdad que muchos de los mayores que estamos acá presentes, salvo los profesores, no los podemos ayudar demasiado en este siglo XXI, salve ese quien pueda, pero sí tenemos la obligación, como tenían nuestros padres, de aprender, de que los chicos aprendan a leer y escribir, de darles la posibilidad y hacerles entender que este acceso a las nuevas tecnologías no es parte de lo que uno puede elegir, sino lo que va a ser parte indispensable del mundo laboral, que ya es parte indispensable del mundo laboral, pero que cada vez se requiere personal y capacitación y trabajo más calificado, así que como municipio nosotros lo que tratamos de hacer es generar una mayor amplitud en la oferta y en las posibilidades para que todos tengan la misma posibilidad, digamos, de acceder. Si no, tenemos una brecha digital muy compleja que va a ser seguramente que se profundice en las desigualdades. Así que creo que hoy no hay excusa para no animarse. Las oportunidades que brinda el municipio son gratuitas, el acceso es público, tanto al punto social de innovación como al punto digital. Así que aprovechenlo, anímense y formemos todo un gran equipo para sacar esta ciudad y este país adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como dice Fernanda, como dijo recién, nos toca hoy venir con buenas noticias. Antes de empezar a los comentarios concretos, creo que también es importante que todos veamos que la posibilidad de llevar adelante una universidad y de instalarla en la localidad y en la región pasa realmente por el acompañamiento y el compromiso del territorio. Nosotros vemos que la universidad, creo que todos lo sentimos y lo vemos descubriendo, en este día a día, y en verdadero este acompañamiento tiene nombres propios, yo sé que me voy a olvidar de más de uno, pero por lo menos a Martín y a Marcos, que nos acompañan diariamente en todas las actividades que tenemos que hacer, nos molestamos para jugar al fútbol, para tener las aulas, para infinitas cuestiones. Hasta Javier nos acompaña desde el primer día anunciándonos con entusiasmo desmedido cada una de las actividades que vamos haciendo. Y realmente cuando tenemos este tipo de actividades como la que están participando hoy ustedes, en el marco de un programa que llamamos Nexos, que pretende vincular a la universidad con la escuela media o con la escuela secundaria, y nos quedan chicos los salones, contamos siempre con este ámbito del Consejo Deliberante, que ya está acostumbrado a que ocupemos este lugar. Así que, y es en estas cosas, es en estas pequeñas, grandes cosas, donde se ve que el trabajo en conjunto permite el desarrollo y el crecimiento de una institución como la Universidad Nacional. En este acompañamiento, en estar juntos, en enunciar los pasitos que vamos dando, también en forma conjunta. Así que, estamos muy contentos de que estén participando hoy en esta actividad de Nexos. En la primera fila tenemos unos cuantos profesores de las distintas carreras de la universidad, que también van a estar contándoles a ustedes las opciones que tenemos. Este año estamos agregando alguna carrera en el área ambiental, acá en la sede de Varadero. Y realmente, para nosotros es un motivo de celebración, estar comenzando esta tercera inscripción para el ciclo lectivo del 2019. Bueno, como recién decía Fernanda, el desafío de la formación y de la educación permanente es el desafío de este siglo, es el desafío para todos ustedes. Va a ser muy difícil poder mantener cualquier trabajo si no nos seguimos preparando a lo largo de nuestra vida. Yo sé que cuando uno mira para adelante, la de ustedes y dice, voy a tener que seguir estudiando. Bueno, esperemos que los mecanismos de aprendizaje también vayan evolucionando, incorporemos distintas formas, distintas metodologías para aprender. Pero sí, la noticia es esa, van a tener que seguir estudiando, van a tener que seguir aprendiendo, van a tener que aprender a convivir con más tecnología y con más conocimiento. Y para eso está la universidad, para ayudarlos a que ese proceso de formación sea más transitable. Nosotros ponemos a disposición de ustedes todas nuestras capacidades, todos nuestros profes, los compañeros de los niños superiores, para que ese tránsito sea lo más amigable posible. Pero sí les decimos, la posibilidad de crecimiento pasa por el esfuerzo y por la decisión personal. Así que celebramos hoy esto, estamos en una nueva inscripción, tenemos más ofertas, más carreras, estamos construyendo más aulas, creemos que son todos motivos de alegría y buenas noticias. Y esperamos que se incorporen a la vida universitaria, porque también la universidad depende, para su crecimiento, de que ustedes se incorporen, la vida antropropia, la sierta antropropia, y contribuyan a su desarrollo y crecimiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, allí hemos escuchado entonces la presentación de la oferta educativa 2019. Un descuento, con respecto a los lugares donde se van a dar las clases, estamos con, como les decía antes, con nuevas obras, una es la ampliación del Centro Universitario Varadero, que ustedes lo conocen en general, monten la mano a los que lo conocen. Estamos ampliando el edificio del Centro Universitario Varadero, y gracias a Dios, como yo también, nos queda chica, para el año que viene, sobre todo para la gente que va a hacer el CDC, si Dios quiere, vamos a tener preparada otra extensión universitaria que va a ser aquí en la Casa Amarilla de Aradero y Rodríguez, que es otra de las obras que estamos por comenzar. Y la universidad, como les decía antes, ya comenzó un proyecto muy importante, con los laboratorios, no recuerdo auditorio también, auditorio, completando un poco el Centro Universitario, así que, habla de todo, todos bien, la idea es que tengan todos los elementos necesarios para poder estudiar en la ciudad. Y para los que elijan CDC, de lo mismo. La verdad que, cuando hace unos años, fui a ver dónde se daban clases, porque había carreras también que se presentaban, y que no tenían mucha adhesión, nos dábamos cuenta que parte de eso era porque estar cursando en el correo, no porque se quema el correo, sino porque la gente no tenía pertenencia, no tenía, los chicos se me han inscribido al lugar, que parecía que no era el paso importante que se estaba dando, que era el paso al futuro, así que hemos puesto mucho énfasis y mucha inversión en eso, gracias por supuesto a todos los vecinos que colaboran con sus impuestos, y esto es una responsabilidad para ustedes, cuidarlo y saber que es para nosotros y para los que siguen. Así que, si Dios quiere, el CBC se va a brindar en la Casa Amarilla, todo lo que sea un SADA, lo que queda en NOVA, y algunas otras convenios que vamos a hacer con otras universidades, en el Centro Universitario Varadero, que está enfrente del agua corriente, y le pido a los profes que nos den una mano, y que nos cuenten los chicos que no lo conocen, porque tenemos hasta la clase por ahí para generar algunas visitas, porque es importante también en esta transición, así como en el mes, o sea, lo que se va a tener que ver con los conocimientos, que los chicos conocen el lugar que se está ofreciendo, y que puedan sentirse parte del mismo, y eso se logra con el impacto físico, que la verdad que hemos tenido de parte de los chicos buenas experiencias cuando conocen el lugar, y ven que no es una cosa fría, ni es un aula enorme, como a veces uno ve en la televisión, que pasa a la UBA, por ejemplo, que es una gran universidad, sino que tenemos a Verónica Mira, por ejemplo, que es la coordinadora, y que está permanentemente tratando de contener, o que tiene un problema, ya sea familiar, o de estudios, o de lo que fuera, para que siga con la posibilidad de terminar el estudio universitario. Bueno, después le queda a usted poner la cola en la silla, y estudiar, a uno le va a ayudar a nadie más, la conciencia, y las ganas, y la vocación de cada uno, así que, pero bueno, les quería contar eso, porque se me había pasado un comentario en el tema. Gracias. La presentación, entonces, del programa educativo de la UNSADA, allí la Intendente Antoni Gevic, junto al rector de la universidad, en conferencia de prensa, no sé si Agustina está, la despedimos, y le agradecemos por habernos permitido esto, de haberles acercado a ustedes, lo que sucede allí, en el recinto del Consejo Deliberante. Vamos a las noticias. Gracias.